Nosotros tenemos un grave problema, particularmente en la provincia de Jujuy, por la frontera. Una, que somos primero, la principal provincia fronteriza, y segundo, que la frontera nuestra es muy amplia. Entonces no resulta fácil el control de la misma. Sí se están llevando a cabo acciones, pero a veces hace falta mucha mayor cantidad de personal disponible. ¿Hay casos que se han detectado y les han llamado la atención? Nosotros, bueno, particularmente hemos llevado adelante denuncias de trata por situaciones en distintas localidades, que nos contactaron para consultarnos, nos mostraron cierta evidencia, y de lo cual desde la Secretaría se realizó la denuncia debida. ¿Hace cuánto fue? Porque, bueno, últimamente no se conocieron mucho. Lo que pasa es que a veces cuando están en la etapa de investigación justamente no se los da a conocer. Hasta tanto no se resuelva, porque te imaginas, estamos hablando de trata de personas, no estamos hablando de secuestro. Entonces no podemos poner todas las pruebas en evidencia. Por lo general son mujeres, pero también hay un problema aquí con los niños, porque nosotros no nos olvidemos que a partir de las redes sociales también la captación se hace de menores de edad por el tema de la pornografía infantil. Y hay un dato que es sumamente alarmante, que tiene que ver con que Jujuy es uno de los principales productores de pornografía infantil. Y hay un dato que es sumamente alarmante, que tiene que ver con que Jujuy es uno de los principales de la pornografía infantil. Y hay un dato que es sumamente alarmante, que tiene que ver con que Jujuy es uno de los principales de la pornografía infantil. Jujuy es un dato que es sumamente alarmante, que tiene que ver con que Jujuy es uno de los principales de la pornografía infantil. Y hay un dato que es sumamente alarmante, que tiene que ver con que Jujuy es uno de los principales de la pornografía infantil.